Ok, entonces vamos a mirar la respuesta a ver cómo nos fue, ¿listo? Ay, hijo madre, ¿qué pasó? Vamos a ver, entonces vámonos con la segunda, la de aquí abajo, ¿listo? Escríbanmelo, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Lo pregunto de manera individual o todo el mundo? No, escribamos todo el mundo, ¿listo? Escríbame todo el mundo en el chat, por favor. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Y si es horizontal o vertical, ¿listo? Isa, ¿no se ve tu cámara? Profe, ¿cuál de las dos? De las cuatro. Esta de aquí abajo, mira, esta, justo esta de aquí, aquí donde está el puntero. ¿Sí? ¿Sí ves? Sí. Eso, eso, listo, eso. Hay seis respuestas, háganle, mi niño, escríbanse, por favor, ahí la respuesta. Ya la tienen en el cuaderno, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a ver qué me están anotando. Entonces dicen que A vale 8, B vale 5.5 y es una vaina horizontal. Pues muy bien, sí, A es el mayor, ¿cierto? El mayor es 64, o sea que 64 es A al cuadrado. Muy bien, A vale 8. B sería 5.5, sino que es la raíz de 30. En realidad la raíz de 30 no es 5.5. Es una aproximación, vamos a valerla, ¿listo? Y como el más grande es Y, esta es una elipse que echa para arriba y para abajo, una elipse vertical, ¿ok? La segunda, la de aquí arriba, la de la esquina superior derecha, esta de aquí arriba. Escríbame, por favor, cuánto vale A, cuánto vale B y si es horizontal o vertical. Ok, ahí tengo un par de respuestas, ¿ok? Vamos a mirar, entonces, esta, uno de inmediato, uno dice, ok, el número más grande es 49, o sea que A tiene que ver con el 49, A tiene que ser 7. Uno diría eso y luego, ah, pues el otro es B, o sea que B tiene que ser 3. Uno diría eso, ¿cierto? Y como el número más grande está bajo la Y, uno diría, esta es una vertical. Y todos y cada uno de esos elementos están mal. Porque esto tiene un menos. Esta, la respuesta que tiene que ver ahí. Esta es una pregunta con trampa. Aquí la respuesta es, no es una elipse. Es una cónica, o sea, bueno, no sé. A futuro miraremos si es una cónica o no. Yo creo que esta es una cónica. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que no es una elipse. Ahí va a estar la respuesta. Esa debería ser la respuesta. No es una elipse. Entonces, no sabemos cuánto vale A, cuánto vale B, cuál es el mayor. No, no, eso no tenemos ni idea. No es una elipse. Para terminar, la última, escríbame, por favor, valores de A, valores de B. Y si es horizontal o vertical. Bueno, varias respuestas ya tengo. Ok, dicen A es igual a 4, B es igual a 2 y es una vertical. Ahí están muy bien, mis niños. A pesar de que las que hemos visto están en el orden X primero y luego Y. Mira, X primero y luego Y. Si está primero Y y luego X, no importa. Está muy bien también porque tenemos que ambas son una suma. Lo único importante es mirar quién es el mayor y B debajo de quién está. 16 es el mayor, o sea que A vale 4, B sería el siguiente, o sea que B vale 2. Y como está debajo de Y, pues es una vertical. No es más, mis niños, yo creo que este hombre pone las respuestas. Ahí está. Entonces, si digamos, estamos viendo la hipérbola que es con resta, ahí se importaría el orden. Muy bien, mi niña, muy bien. Para la resta sí importa el orden. Allá miraremos cómo es la hipérbola. La hipérbola son dos parábolas. Entonces, mira, tú puedes tener una parábola, déjame borrar todo esto para medio hacer un ejemplo. ¿Listo? Esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Pero me lo preguntaron, entonces tengo que hacerlo. Uno puede tener parábolas así, perdón, hipérbolas así, tin y tin. O puede tener hipérbolas así, tin y tin. Entonces, cuando lleguemos a hipérbolas, miraremos cómo se ve cuál. Cuando lleguemos a hipérbolas, miraremos esas. ¿Listo? Ok, mira, ahí está la respuesta. Verifique si le quedó bien. Igual ya me habían dicho en el chat. Muy bien, mis niños. Esta no es elipse. Aquí él está poniendo el eje donde está el eje, ¿cómo se llama? El eje focal. El eje focal aquí está en X. O sea, que es una ecuación horizontal. Esta está en Y, una vertical. Esta está en Y, o sea, que es una vertical. Felicitaciones, mis niños, a los que lo intentaron en el chat, los que lo pusieron en el cuaderno, los que les quedó así. Felicitaciones, muchachos. Dime. Profe, o sea, el eje focal está en donde están los focos, ¿sí? Muy bien, sí, señora. Ok. Por eso se llama eje focal. Muy bien. A ver, aquí explica esto. Ya, no, no me interesa. Ok. Vámonos entonces, vámonos entonces con el resto, la ecuación canónica. Pero ahora sí, cuando no estás centrada en 0, 0. Ya te ubico lo que quiero de aquí. Me ahorro mucho trabajo. A ver, vamos a mirar este ejemplo, ¿listo? Vamos a mirar este ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo. Esta de acá es cuando no estás centrada en 0, 0. ¿Saben que les dije que vean como cuatro fórmulas? En realidad, es solo una. Solo que se le hacen cambios. A veces el A está debajo de la X, o a veces el A está debajo de la Y. El cambio del denominador hace que sean dos ecuaciones de entrada, ¿listo? Dos ecuaciones. Pero es la misma, ya entendimos que en realidad son números 25 y 4. Y es responsabilidad de uno encontrar cuál es cuál. Vamos a mirar esto de manera rápida. Esta es una ecuación vertical u horizontal. Aquí, aquí cómo está. Vertical u horizontal. Esa elipse. Vertical u horizontal. Ponga en el chat. V o ponga la H, siquiera. O la palabra completa también puede ser. Bueno, las personas que están escribiendo muy bien, mi niños, H, de nuevo, la misma regla se mantiene. Claro, ahoritica hay un menos aquí, un 5, y luego un paréntesis. ¡Ay, no! Se ve horrible. Bueno, yo les entiendo. Pero la realidad es que la regla de si es vertical u horizontal se sigue manteniendo. Solo es mirar qué denominador es más grande. El 25 es más grande en este caso. Como el 25 está debajo de la X, yo sé que es una horizontal. Para más piedra también podemos encontrar el valor de la A y de la B, ¿no? Se mantiene la misma información. A al cuadrado sería 25, que es el número más grande. O sea que A vale 5. En este caso B sería la raíz cuadrada de 4. O sea, B sería 2. Es exactamente el mismo proceso. Lo único que cambias ahora es que está H y está acá, y está H y está acá. Pero, como nosotros somos estudiantes de estudios matemáticos, que ya vimos circunferencia, recordamos qué es esa H y qué es esa K, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? En la circunferencia vimos qué era una H y qué era una K. La H y la K son las coordenadas X y Y del centro de la elipse. A ver si el hombre lo pone por aquí. No, ya no lo pone. Entonces lo hago yo. Ya no lo pone, entonces lo hago yo. Voy a poner el mismo ejemplito. Voy a poner ese ejemplito aquí en el tablero. Y lo hacemos. Sí, ya no lo pone el hombre. X menos 5. Uno 5 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 25, más X, no, Y más 4, al cuadrado sobre 4. Y esto igual a 1. Ok, me paso a mi ventana. Ok, aquí está. Entonces, es el mismo ejemplo que teníamos ahí en la imagen de YouTube, ¿sí? En el video. Ok, ya sabemos. Aquí tenemos una A igual a 5, una B igual a 4. Y sabemos que esta es una elipse horizontal. Horizontal, ¿cierto? Horizontal, ¿cierto? Eso lo sabemos de aquí de entrada. Pero este menos 5 y este más 4 se nos tiran las cosas, hermano. Se nos tiran las cosas. Se nos tiran las cosas de la misma manera que se nos las tiraba en la circunferencia. Para la circunferencia sabíamos que el centro, como es un punto, el centro, como el centro es un punto, tiene coordenadas, ¿cierto? Tiene coordenadas X y Y que llamamos H y K. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y ¿se acuerdan que para ese centro había que cambiarle los símbolos a los que estaban aquí? Eso lo hacíamos en la circunferencia, ¿no? Buscábamos el centro pero le cambiábamos el signo. No se enfoca la cámara. Es exactamente lo mismo aquí. Aquí también podemos encontrar el centro de esa elipse. Una elipse también tiene centro. Ok. El centro de esta elipse, centro. ¿Profe? Sí. Una pregunta. ¿El B no sería 2? Ahí, 2. Gracias. Puse 4. Muy bien, mi niña. Gracias. Ahí está. Déjame quitarlo aquí. Ahí está. El centro. A partir de ahora, mis niños, porfa, no pongan centro como C porque recuerden que hay tres valores, ¿no? Hay A, B y C. Entonces, para no confundirnos con el valor C del centro. Pongan, gástense el tiempito, pongan centro. El centro está dado por los valores X y Y, los que están acompañando X y Y, estos dos valorcitos de aquí, pero cambiándole el signo. Entonces, el centro en este caso sería 5, negativo 4. Aquí había un negativo 5, yo le cambié el signo, positivo 5. Aquí había un positivo 4, yo le cambié el signo, negativo 4. ¿Listo? En este caso, la ecuación está centrada en 5, negativo 4. Las anteriores, las que vimos antes y no tenían esto ni esto, estaban centradas en 0, 0 porque el valor H y el valor K eran 0, 0. Por eso aquí era X menos 0, X, y aquí sería Y menos 0, Y. Antes, las anteriores estaban centradas en 0, 0. Y ahora que tenemos esta información, podemos graficarla de nuevo. Podemos hacer un sketch. Entonces, me echa a ver si me queda el sketch aquí bonito o no. Echa a ver. Aquí, uff, me escaché feísimo. Esta es una horizontal, ¿cierto? Entonces, me estiro más para allí. A ver, el centro es en 5, negativo 4. 5, negativo 4. Me va quedando mal esto. A ver. Hagámoslo así. Y así, por aquí. Ok. ¿Alcanza a ver la cuadrícula que tengo yo o no? La cuadrícula. Yo no la veo. No, ok. Entonces, voy a separar esto aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Este es el 5, listo. Y negativo 4. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí queda el centro. ¿Listo? Ahí es el centro. 5, con negativo 4. ¿Listo? Ahora, usando los valores A, B, vamos a encontrar, vamos a encontrar los vértices de esa elipse. Recuerden, A es el vértice desde el centro, perdón, el valor desde el centro hasta dos vértices, ¿cierto? Y como es horizontal, el más largo es hacia los lados. Si hubiese sido vertical, hubiera contado hacia arriba. Pero es horizontal. Entonces, cuento 5. Uno, dos, tres. Ah, bueno, cuento por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí es un vértice. Un vértice. 5 hacia el otro lado. De nuevo, 5 es la distancia que estamos contando. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí queda el otro. Y lo mismo hacia arriba, hacia abajo, pero ahora con el valor B. Hacia arriba y hacia abajo. B es uno, dos. Uno, dos. O sea que ahora ya puedo hacer un sketch de mi elipse. Sería una cosa como así. Viene aquí, sube. Aquí otra vez. Baja por acá. Y otra vez por acá. Ahí está. La elipse es horizontal y está centrada en 5 negativo 4. A partir de la ecuación canónica. ¿Listo? ¿Por qué sabemos que es canónica? Porque es una fracción más otra fracción igualada a 1. Ambas al cuadrado. ¿Listo, mis niños? ¿Quedó un poquitín más claro? ¿Sí? Ok, cool. Bien. No, no lo vayas a borrar, por favor. No lo borro. Listo. ¿Te acuerdas? Siempre pueden tomarle screenshots. Ah, a esto. Y entonces, o sea, hay que acuartadito, ¿no? Pero ahí lo dejo. Ahí me alejo y todo para que quede. ¿Ya? ¿Todavía no? Espero, espero. No, ok, espero. Sí, profundo. Ya, listo, ya, listo, ya, listo, ya, listo, sale. Ok, ok. Entonces, la idea de estas ecuaciones es eso. Identificar si es horizontal, vertical, identificar el centro y poder hacer, bueno, si son, poder graficarlas, para hacer un sketch, ¿sí? Y encontrar las distancias, ¿sí? Vamos a mirar si tenemos más ejercicios. Ya con esto ya podemos hacernos más ejemplitos. A ver, mis niños, al correo les envié yo un link para que accediesen a ejercicios. Sí les llegó, ¿cierto? Los envié justo antes de la clase. ¿Sí o no? Sí, señor. Ahí Majo también me respondió. Gracias, mis niños. Gracias a los que me respondieron. Ok. Ay, perdónenme, me dio hipo. Ok, entonces vamos a acceder a esos ejercicios, por favor. Debería ser algo así. Ahí lo pongo. Son estos de acá, ¿listo? Pues vamos a hacer ejercicios. Vamos a empezar por las más fáciles. Propiedades de las elipsis. No vamos a hacer todo esto porque es que se nos va toda la vida. No terminamos. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer el 1 de todos los PDFs. El 1 del primero. El 1 del segundo. Pasamos con el 1 del tercero. Pasamos con el 1. ¿Sí me hago entender? El 1 de todos. Cuando termines con el 1 de todos, 1 de todos los PDFs, el primero de todos los PDFs, te regresas al primero y ahora haces el segundo. Y así. Si solo alcanzamos a hacer 1 de cada PDF, bueno, pues bueno, alcanzamos a hacer 5 ejercicios porque son 5 PDFs. Si alcanzas a hacer más, pues bacano más. Este es el trabajo de clase a partir de ahora. ¿Listo? Tú trabajas a tu velocidad, pero vamos a hacerlo en ese orden. No me sirve que trabajen solo con las propiedades porque no aprendimos nada. Háganse 1 del primero, luego el 1 del segundo, luego el 1 del tercer PDF, el 1 del cuarto PDF. Así. ¿Listo? Y si tienen dudas, pues me van preguntando. Al correo les envío esto. ¿Listo, mis niños? Prope. Dime. A mí no me llegó ese correo. No, ok, déjame volver y reviso. A ver, enviar. Enviados aquí, ejercicios de elipses. Creo que acá en el Meet están adjuntos los archivos, profe. Sí, yo los adjunté también aquí, pero es que no los vi. ¿Cómo los viste? Yo también los adjunté aquí, pero es que no los vi. Pues es que, Laura, ahorita en el celular uno se lo pone en información, como si fuera a compartir el link. Y ahí aparecen todos. Ven, ayúdame. Mira, yo estoy en esto también. Ayúdame, mira. Aquí. Aquí, detalles de la reunión, aquí. Sí, profe. Ay, me aparece, pones archivos adjuntos. Ay, a mí sí me aparecen. Sí, yo adjunté. Yo los adjunté todos. ¿Puedes confiar en el Drive y lo pegas en el chat de acá? Si quieren, lo reenvío para el grupo de WhatsApp. Listo, hagamos eso. Hagamos esas dos cosas, bro. Ve, yo hice eso. Yo adjunté. Yo adjunté. Sí, esos archivos aquí, cuando creé la clase. Sí, pero, hombre, o sea, que a mí no me aparecen, ¿sí? Hombre, si yo les vuelvo y les copio eso. Ve. Ah, pero ya todo el mundo lo hizo. Ok, yo también ahí. Ahí están los ejercicios, mis niños. Ahí están. Bueno, venga, les quito de aquí. Y voy a dejar de grabar, ¿listo? Recuerden, cualquier duda me preguntan, ¿está bien? Cualquier duda, mis niños. Hacemos el ejercicio, el que sea que les cueste trabajo, lo hacemos. Con muchísimo gusto, Majo. A ti que me ayudas, mi niña. Gracias. Gracias.